chicos y chicas estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal vídeo reacción al cáncer payaso y ya saben suscríbanse al canal activa la campanita de notificaciones denle like comenten y comparten comenzamos payaso manicomio es ya porque el título de payaso tiene que tener un manicomio coña buena intro pero es que la voz se escucha así por los de copyright y yo lo hice y yo lo hice y yo lo hice ¡Vamos! 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 Ya saben chicos que si ya has llegado hasta aquí viendo el video Nada, denle like, comenten, comparten ¿Qué tal la canción? Y el video, ya saben, denle like Ya lo dijimos, comenten y comparten, continuan pues ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa puya! ¡Vamos! ¡Evítatelo un poco tapo! ¡Un poco tapo! ¿Para qué será eso? ¡Para lo que están en el género y están lentos! ¡BRE! ¡Vamos! 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 Páralo Está duro, está duro, payaso Y bien chicos, hasta aquí con el video Si les gustó ya saben, denle like, comenten, comparten Y encima de esa campanita de notificaciones